¡Ey, vos! ¡Sí, vos! Subí un nuevo video de Lina Vlogs, así que no olvides ir a mirarlo después de este. También recuerda suscribirte, que siempre doy corazones a alguno de los primeros en llegar a mis videos. En este nuevo video de Roblox les traigo un juego donde nos prohíben decir una letra. Y si la decimos, ¡nos echan! ¿Podremos sobrevivir y, sobre todo, trolear gente? Deja tu like y suscríbete ahora a nuestros canales. También te reto a que comentes en este video. ¡Pero ojo! ¡Que no se puede usar la letra A! ¡Así que suerte! Tenemos a dos personas acá, así que, Dani, tenemos que hacer la nuestra. ¡Alguien tiene la S! Para esto es fácil, ¿eh? Perdón, perdón, Emily-kun, pero tenés la S. Voy a poner, ¿querés Robux? ¿Querés Robux? Iba a poner gratis, pero si pongo gratis, la I me echan. A ver si me pone que sí. Si me pone que sí, ya está, Dani. Hicimos el troleo. ¡Sí! ¡No! 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 ¡Para, para! ¡Le echamos! ¡Para, para, para! Lo logró de trolear. ¿Sabés lo que voy a hacer? Le voy a dar los Robux, porque se los merece. Así que voy a darle los Robux. Ahora vengo. Lo prometido es deuda, así que le voy a dar los Robux. Vamos a buscar es Emily-kun. Acá sí puedo escribir la I. Y es este su avatar. Así que vamos a darle Robux. ¡No está en el grupo! ¡No puede ser! Le quise dar los Robux y no me deja. M. Victoria también me pidió los Robux. Sí está en el grupo. Ok, entonces le voy a dar Robux. Ok, listo. Se lleva los Robux. Ahora voy a volver a ver si volvió al juego. Y puedo decirle que no le pude dar los Robux a Emily-kun. Voy a decirles. Para, para, para. Es que no puedo decirle Victoria. Y vos tampoco. ¿Qué le estás diciendo? El país donde está la Torre Eiffel. Ella se llevó los Robux, ¿eh? A ver qué hace. Yo no lo puedo decir porque la I también la tiene. O sea que si hubo Francia, me echa. No sé si lo va a decir o no, ¿eh? No, creo que no. No puedo decirlo. Ya entendí el juego. Dice... ¡Ah, mira! No la pudiste trolear. Le voy a decir a Emily. Emily, no puedo darte Robux. No estás en el grupo. No estoy diciendo, ¿no? Mira, mira, mira. No, ahí está. Pensé que me iban a echar. Pues te quedaste sin Robux. Realmente yo ya le di Robux, ¿eh? Digo. Todavía no lo sabe porque está acá adentro. Francia, dijo ahí. Ahora no puedes ir la B, Emily. Y para porque había alguien más por acá dando vueltas. ¿Dónde está la otra persona? Es un misterio. Fran, hay obis por acá. Vale, estará en la casa. ¿Puedo decir? ¿Está en la casa? No tengo ni idea. Pero vamos a hacer un obis. A ver este que en teoría es medio. Uy. Dani, venís conmigo. Bueno, no. En teoría es medio. Vale, por favor. Perdón, perdón. Estoy en Monub. Estoy en Monub. Ahí está. Listo. Mira, sí. Acá termina. Adiós. Ok, sí. Fue bastante fácil. Dos mil años más tarde. Mira, si pago 20 Robux. ¿Puedo cambiar la letra? Dani, ¿lo hago o no? Dale, paga. ¿Pago? Ah, es que hay alguien con la M. No, ni nadie con la M. Sí, hay alguien con la M, pero no está hablando. Vale. A ver qué me tocó. La... A ver. Ahora me tocó la B corta. Bueno, esto es difícil que la diga, ¿no? La B corta. Bueno, a menos que me pregunten que cómo me llamo. Vamos a ver si Irene lo hace. Si el gatito está feliz, ¿qué diga? No lo están diciendo, ¿eh? No lo están diciendo, Miau. Gente, no dicen Miau. Miau, dijeron. No, pero lo dijo alguien que no puede decir la Q. Miau. Los que lo están diciendo... Creo que a alguien lo echaron, ¿eh? Creo que echaron a alguien. Me parece que sí, que vi a alguien desaparecer, aunque no estoy 100% segura. Pero Irene se mantiene ahí y no deja que la echen. Ah, ok. Se acaba de caer alguien. María Victoria acaba de volar. A ver. Vamos a hacer el lobby. Ah, porque desaparece esto. Mira, mira. Sí. Voy a hacer el lobby difícil. A ver si es tan difícil como parece. A ver. Esto por acá. Porque ya que estamos... Yo me morí, ¿eh? O sea... No sé si es tan difícil o no, pero a mí ya me costó la primera vez. Me morí. Es que va un poco raro, ¿eh? No, para. O sea, el difícil está un poco difícil, ¿eh? Al menos a mí me está costando mucho más que los anteriores. Ahí está. Lo estoy pasando, Dani. Yo también. Ala, 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 ala. Ala. El palito este está complicado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero creo que ya termino. Si paso esto en lo que no veo nada, lo termino, Dani. ¡Lo terminé! Sí. Para, estoy al lado, ¿me ves? Sí, te vi. Te vi, te vi terminarlo, ¿eh? Lo terminé y mandó un logro. Ah, sí. Es verdad. A mí también. Sí. Alguien no puede decir la O y la T. Ah, a ver, ¿qué les decimos? Vos que sos bueno en esto. Eh, eh, eh. ¿Cuál, cuál es mi apellido? ¡No! ¿Pero qué? ¿Cuál era tu letra? Soy un boludo. ¿Cuál era tu letra? Soy un boludo. ¿Cuál era tu letra? La C y puse cual. ¿Cuál? Es verdad. No puede ser. Te echaron queriendo trolear. El troleador fue troleado. Ok, vamos a poner otra cosa como, por ejemplo... Hay alguien con una T, me parece, pero no la estoy viendo a la persona. Porque si dice la T, puedo decirle que qué le gusta a Dani. ¿Cuál es lo más favorito? Y Dani lo echaron. Lo echaron a Dani. No puede ser, me expulsaron, dice acá. Eh, José. Le voy a poner hola, José. A ver si me dice hola, porque tiene la H. Entonces, si me dice hola, creo que lo van a volver a echar. A ver. ¡Dios mío! ¡Hola! ¡Ahí no echaron! ¡Pero loco! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, yo acá troleando gente! Voy a poner, díganle hola a YouTube. Porque algunos capaz díganle hola a YouTube. Capaz que algunos los echa, diciendo eso. Listo, capaz que si alguien dice hola a YouTube, lo echan. ¿Por qué? ¡Lo he echado! ¡Lo he echado! ¡Ay no, pobrecito! Me siento mal troleando. Ahí volvió José. Hola José. Hola José. Pero sí, eh. Algunos los están echando. Estamos lográndolo, Dani. Lo estamos logrando. Espera. Yo quiero ver qué es lo que pasa si me meto en este todo. Adiós. Ok. Bueno, ya veo lo que pasó. Voy a cambiar de letra. A ver qué me toca. Porque la B corta está bien, pero... Pero... Así que vamos a cambiar. A ver qué es lo que me toca en este. ¿En serio qué hiciste? Dígan patata para la foto. ¿Cuál era tu letra? No. ¿En serio? Es que quería trole... Es que estás queriendo trolear y te estás troleando a vos mismo. No puedo decir la J. Ok. No puedo decir la J. José Luis. No voy a decir ni jamón, ni José Luis, ni jarabe. Alguien le echaron. Acaban de echar a alguien acá al lado mío. No sé a quién, pero a alguien echar a... Ah, mira. Yo no puedo decir la W doble. M Victoria no puede decir la A. A ver. ¿De qué país son? Voy a poner a ver si alguien lo echa. ¿De qué país son? Espera. No estoy diciendo la J. No, no. Ok. ¿De qué país son? A ver si alguno dice su país y vuela porque la letra está en... En... En cosa... España. Sí lo echaron. No, no, no lo echaron. Está acá. A ver. Que sí. Mira. ¿Qué echaron a alguien? ¿Ah, echaron a alguien? Italia, España. Dicen todos acá. De España. Y nada. A una sola persona echaron. Ah. No, es que se estaba moviendo. Pensé que estaban echando más gente. Quiero ver el mundo arder. Arder. A ver, Toshi. ¿Qué es lo que tenés para decirme? Para, para, para. Argentín. Pero si la J es lo que le puede decir. ¿Qué? Aquí hay una persona. ¿Qué tiene? Ella. ¿La dice? Sí. ¿Vas a decirle lo de los Robux? A ver. ¿Quieren Robux? Mira, Smilin. Mira, Smilin. A ver si dice sí. No están diciendo nada, ¿eh? Creo que tienen miedo de responder. Smilin no está diciendo nada. Yo creo que no te creen, ¿eh? Smilin, yo porfis. Dijo la hija. No, y no te lo dijo, no dijo la sí. No dijo la sí. Sí, sí. ¿Dónde está Smilin? En vez de sí, se fue, se fue y le echaron. Porque en vez de decir que sí dijo, sí, dijo porfis. Ay, no, no puede ser, no puede ser. Voy a tener que darle, voy a tener que darle los Robux si es que está en el grupo. ¿Estará en el grupo? Esa es la gran pregunta. ¿Cuál era su avatar? Era pelirroja. Esta. Sí. No. No puede ser, chicos. Smilin. Nadie está en el grupo. No le puedo a los Robux. ¿Qué está pasando? Me voy un segundo para intentar dar Robux si están todos bailando. ¿Qué está pasando? No sé. Para Edens. Ok, ahí está. Todos a bailar. Todos a bailar. Te tocó una letra muy fácil, Dani, te dicen acá. ¿Cuál te tocó? La W. Bueno, podrías querer decir... No se me ocurre nada, la verdad, ahora. Walkie-talkie. Capaz querrías decir walkie-talkie. Evelyn, ¿de qué te gustan las croquetas? Ah, mirá, ella, sé que es lo que querés que diga, ¿no? ¿Querés que diga? De jamón. Pero no pasa nada, mirá. A menos que lo mande. Si no lo mando, si está escrito acá, pero no lo mando, no pasa nada. ¿Y si lo toco yo? No, 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 no. Ustedes no lo vieron, pero acabo de tocarme el botón, porque lo tengo al lado. No puede ser, me echaron, pero bueno, creo que adiós.